Atención, esta es información exclusiva de Bio Bio La Radio. Hoy, a eso de las seis y media de la tarde, es decir, hace cerca de una hora y media atrás, personal de asuntos internos de Carabineros de Chile ha ejecutado, ponga atención con esto, ha ejecutado una orden de detención en contra de un funcionario de la misma institución policial de la quinta juésima, quinta juésima, cuarta comisaría de Huachuraba, vinculado a una organización, vinculado a una organización criminal dedicada al robo de camiones. Según fuentes de Bio Bio La Radio, el funcionario estaría siendo indagado, está siendo indagado por proporcionar información sobre órdenes de detención decretadas en contra de imputados vinculados a robos. Esta es una información que está en completo desarrollo. La indagatoria es liderada por la Fiscalía de Focos Metropolitano Occidente del Ministerio Público. ¿Cómo se identificó al funcionario? Según la información que ha recopilado Bio Bio La Radio, los antecedentes para vincular al funcionario policial vienen del vaciado de teléfonos celulares de los imputados que fueron detenidos por el robo de camiones, donde aparecen las conversaciones, vamos a repetir, las conversaciones y copias de transferencias, de transferencias de dinero al carabinero en cuestión. El hombre del cual no se ha entregado la identidad pasará mañana a control de detención en el noveno juzgado de garantía de Santiago. Se decretó la orden de detención entonces por su vínculo con una organización criminal. Algo que hemos hablado acá en la radio, que de a poco se va demostrando el nexo de organizaciones criminales y cómo van y tienen agentes, topos involucrados dentro de la infraestructura del Estado. En este caso, la Fiscalía ha logrado determinar la responsabilidad y será mañana control de detención y ahí se conocerán los cargos en detalle. Pero lo que conocemos en Vivo Vivo la radio es que este funcionario de carabineros, que probablemente en las próximas horas lo van a dar de baja, este funcionario de carabineros proporcionaba información interna a delincuentes. ¿A cambio de qué? De transferencias de dinero. En Radiograma, no elegimos las noticias. Elegimos contarte la verdad. Faltan cinco minutos para las...